Hola niños, el día de hoy vamos a trabajar en matemáticas en patrones. Ya lo hemos hecho otras veces, así que pone mucha atención para que puedas practicar. Niños, en esta actividad vamos a observar, escuchar con atención y luego vamos a tener que hacer los ejercicios. Recordemos que para hacer un patrón, debo estar concentrado y los patrones son repetir muchas veces una serie de elementos, sin equivocarme. Para eso, el día de hoy vamos a trabajar con el patrón A, A, B y lo vamos a extender muchas veces. Presta mucha atención. Lo vamos a hacer con el cuerpo. A va a ser el niño que está en posición sentado. Si se repite, también sentado. B va a estar acostado. Luego, niño sentado, niño sentado, niño acostado. Pensemos, ¿qué sigue? Niño sentado, niño sentado, niño acostado. Niño sentado, niño sentado, niño acostado. Y si reviso con las letras, hago mi patrón A, A, B. A, A, B. A, A, B. Así muchas veces. De esa forma, lo puedo hacer con el cuerpo. Ahora, vamos a extender nuestro patrón A, A, B con animales. Gallo, 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 vaca. Gallo, gallo, vaca. Gallo, gallo, vaca. Muy bien. Ahora, vamos a revisar nuestro patrón A, A, B con sonidos de estos animalitos. Vamos a revisar nuestro patrón A, B con animales. Bien pues. ¡Brasa, a Ahora, ya que lo hicimos con el cuerpo, lo hicimos con los animales y con sonidos de animales, lo vamos a hacer con elementos. A, pelota. A, pelota. B, gorro. ¿Qué sigue? Pensemos. ¿Qué sigue? Pensemos. Gorro. ¿Qué elementos faltarán ahí? Pelota. Pelota. ¡Muy bien! Revisemos nuestro patrón. Pelota, pelota, gorro. Pelota, pelota, gorro. Pelota, pelota, gorro. Pelota, pelota, gorro. Así, muchas veces repito y extiendo mi patrón A, A, B. ¡Muy bien! ¡Excelente! Repasamos nuestro patrón A, A, B de esta semana. Ahora te invito a que tú en la casa lo hagas con movimientos con tu cuerpo o con tus juguetes o con elementos que encuentres en tu casa. Y si se te olvidó, vuelve a revisar este video. Un besito muy grande. ¡Que estén bien! ¡Chao!